Decenas de cadáveres hacinados en una habitación son personas que donaron su cuerpo a la ciencia y que tras ser usados por estudiantes de medicina son abandonados sin ningún respeto. Ocurre en la Universidad Complutense de Madrid y lo ha destapado el diario El Mundo. El rectorado dice que no lo sabía pero que lo va a solucionar esta misma semana. Hemos obviado parte de las imágenes por lo impactantes que son. Es el sótano de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Hasta 250 cuerpos donados a la ciencia hacinados sin control ni higiene. En algunos casos hasta sin sábana para separarlos, algo que ya conocían muchos alumnos. Lo que está en la noticia la verdad que es bastante real. Según desvela el periódico El Mundo, hay restos humanos sin identificar y que llevan así hasta 7 años. Inservibles tras ser utilizados en clase y a la espera de ser incinerados. Algunos están desmembrados, hay troncos sin cabeza, piernas sueltas, ataúdes. Y está todo ahí tirado, el olor es indescriptible, pero es un olor que ataca a la garganta de puro veneno que tiene. Están en una sala del Departamento de Anatomía y Embriología Humana número 2, a la que nos resulta difícil acceder. Nos equivocamos de salida y vimos un montón de cuerpos apirados unos encima de otros y que se notaba que estaban en peor estado. Y que no se esperaba eso para nada, que no creemos que estaban en muchas mejores condiciones. Los sindicatos denuncian que el horno crematorio no se usa porque emite gases nocivos. Hay trabajadores de baja y la facultad no les permite acceder a estas instalaciones. En vez de facilitar la transparencia de a ver qué ha pasado aquí, pues nos encontramos que cuando los delegados de prevención vienen aquí a ver qué pasa por la denuncia de los trabajadores, se les ha impedido el paso a alguna zona del departamento. Según la universidad, el rectorado no tenía conocimiento de esta situación y han abierto un expediente informativo para aclarar este hacinamiento.